que tal y bienvenidos al vídeo tutorial del módulo 5 vamos a trabajar con bases de datos con codigniter uno de los componentes importantes que debiera traer todo framework en php y en realidad en cualquier lenguaje es un componente de base de datos codigniter proporciona una interfaz de abstracción de base de datos sql dentro de un conjunto de clases en las cuales entre ellas está codigniter dv driver que es la responsable de conectarse a un sistema de base de datos relacional entre las distintas conexiones que soporta podemos trabajar con con mysql con sql server con oracle con postgreSQL y con sql lite nos permite conectarnos y trabajar de forma transparente independiente del motor o proveedor de base datos con el cual vamos a utilizar simplemente se configura en la conexión en un en un archivo de configuración que se encuentra en config y se llama database.php ahí se configura la conexión pero luego se trabaja de forma independiente al motor de base datos en el día mañana si vamos a cambiar por ejemplo de sql server a postgreSQL basta con cambiar la configuración en config database pero el código funciona exactamente igual de forma transparente por lo tanto no hay que estar cambiando la consulta sql bien vamos a la práctica para estudiar un proyecto y cómo se trabaja con base datos en el codigniter entonces dentro de netbeams vamos a abrir el proyecto para el módulo 5 entonces como siempre nos vamos a file y nuevo proyecto o new project en php nos vamos a un proyecto existente acá seleccionamos 56 en browse vamos a buscar el proyecto para el módulo 5 y vamos a abrir bien acá tenemos el proyecto de base datos vamos a estudiar el archivo application config database que sería entonces el lugar donde se configura la conexión trae por defecto una conexión que pertenece al grupo de default trae una conexión para mysql entonces el servidor el localhost el username el password acá lo pueden cambiar en database se coloca el nombre de la base datos el driver el driver luego y eso sería todo entonces lo importante acá es el driver para mysql que sería nuestro motor de base datos la base datos el usuario el password y el servidor eso es para comenzar eso es para comenzar entonces el siguiente paso es crear nuestra base de datos proyecto codigniter vamos a utilizar mysql con php myadmin y también pueden utilizar incluso mysql con terminal con consola o cualquier otro cliente pero acá es bastante simple crear una base de datos y nos vamos a base de datos crear una nueva base de datos que vamos a llamar proyecto codigniter y la vamos a crear eso sería una forma o bien nsql acá simplemente colocan crear database proyecto codigniter y continuo entonces ahí ahí se crea la base datos acá no nos pide crear una tabla la pueden crear con el wizard o bien con script sql acá el create table para los productos con un id que sea auto incremental y que también sea la llave primaria luego tenemos el campo descripción precio y cantidad entonces continuar y finalmente vamos a a insertar unos productos de ejemplo bien y acá tenemos nuestra base de datos proyecto codigniter con la tabla productos y los productos del ejemplo entonces ya tenemos nuestra conexión y tenemos creada nuestra tabla ahora vamos a estudiar el código del controlador con con la clase de modelo en este caso sería una clase model producto que se encarga de las gestiones de consultas y operaciones insert update y delete en la base datos veamos la clase producto model que es la que se encarga y representa la lógica de negocio en otras palabras va a realizar todo el trabajo de el acceso a la base dato por lo tanto consultas y operaciones en la base dato hereda de la clase codigniter model internamente va a tener la conexión y por supuesto va a realizar las operaciones con sql nativo pero en la implementación lo vamos a trabajar con query builder que es un api para trabajar en forma de objeto es decir con programación orientada a objeto por lo tanto no es necesario tener que implementar nuestras consultas sql de forma nativa por ejemplo un select asterisco from la tabla sino que se trabaja más bien con métodos con métodos va a generar por debajo la consulta por ejemplo acá tenemos el método obtener todos que accede al atributo debe el cual se hereda de la clase CI model que estamos heredando entonces este atributo con el método yet le indicamos el nombre de la tabla por debajo genera la consulta select asterisco from productos y acá con result ejecuta el el query y retorna el resultado en un formato de arreglo el obtener por id es bastante similar y acá estamos trabajando con con la condición con la cláusula where y acá recibe dos argumentos primero el nombre campo y el valor luego el método yet para indicar el nombre de la tabla y con eso va a generar un query una consulta sql select asterisco from productos where id es igual al parámetro que estamos pasando y luego se ejecuta la consulta con result y retorna un arreglo con el resultado y con cero le indicamos que nos entregue el primer resultado ya que es una consulta por el id siempre va a retornar uno luego luego tenemos eliminar también se utiliza el método where y luego se invoca el delete y con esto va a generar una operación sql delete from table con la condición where y guardar acá recibe los datos del post del formulario que envía el usuario vamos a preguntar por el id si es mayor a cero si es mayor a cero vamos a hacer un update del contrario si si es cero es porque tenemos que crear un nuevo registro y vamos a hacer un insert acá tanto en el update como en el insert como primer argumento va el nombre de la tabla y el segundo irían los datos para actualizar nombre precio y cantidad estos son atributos de la clase acá tenemos acá se definen los atributos de la clase luego acá se asignan los valores proveniente del formulario y luego se pasa con this esta propia instancia que contengan estos datos que estamos asignando bien eso sería por una parte la clase producto model también importante el nombre acá lleva un sufijo y un bajo model el cual tiene que ser así por lo tanto cada vez que tengamos una clase model dentro del directorio model tiene que bueno por supuesto heredar de 6 model si vamos a implementar con con persistencia en la base dato y el sufijo guión bajo model bien veamos el controlador el controlador catálogo en el constructor acá va a cargar la clase producto model recordemos que la clase producto model tiene un sufijo guión bajo model bueno acá si tiene que especificar el nombre completo de la clase producto guión bajo model y todo con minúscula una vez que se carga la clase model podemos acceder al atributo this producto model this producto model y acceder a los métodos de nuestra clase de modelo acá invocamos el obtener todos por lo tanto el index va a generar un listado de productos el segundo método que sería crear este se encarga de mostrar el formulario el formulario para crear un nuevo producto y por supuesto acá va a cargar la vista form luego tenemos el editar que es parecida a crear pero es parecida porque también se encarga de llamar la vista form el formulario pero la diferencia es que acá se pasa el objeto producto el producto y acá a través de la clase producto model de la clase de modelo obtenemos el el registro o el producto por el id y se lo pasamos a la vista el guardar el método que se encarga de procesar el formulario muy similar a lo que vimos en el módulo anterior por lo tanto acá vamos a obtener los datos del formulario los datos post vamos a utilizar la librería form validation por lo tanto se tiene que que cargar luego acá se definen las reglas de validación para el nombre precio cantidad luego acá ejecutamos ejecutamos la validación y si falla si es false vamos a retornar al formulario acá acá se retorna al formulario para mostrar los mensajes de error de lo contrario guardamos los datos del formulario y se redirige a la página del listado el eliminar es bastante simple eliminamos el producto por su id utilizando siempre la clase producto model y eso sería todo acá es bastante simple ahora codeiniter tiene dos formas para habilitar la conexión la conexión a la base dato ya vimos en database como es la configuración para conectarse ya pero la conexión no es automática ya primero se tiene que indicar por ejemplo en el en el auto load acá tenemos el auto load la librería database entonces si indicamos en el auto load que se cargue de forma automática en el auto load o en el arranque de la aplicación ahí se va a conectar de forma automática pero acá se tiene que especificar la librería database ahora por supuesto se va a conectar en cada uno de nuestros controladores es decir en cada página de nuestra aplicación ahora si queremos optimizar y que se conecte solo en algunas páginas y por ejemplo que se conecte a la base de datos solamente en las clases de modelo acá simplemente quitamos el database acá se quita y en el constructor acá cargamos la la librería database entonces en el constructor de nuestra clase de modelo indicando esta configuración que cargue el database por lo tanto se va a conectar a la base de datos y en ese caso no sería necesario que se autocargue en cada controlador y en cada petición y página de nuestra aplicación si vamos a tener un proyecto con donde prácticamente todos los controladores se conectan a clases de modelo y realizan consultas y no queremos implementar conexión en cada una de las clases de modelo ahí es mejor el auto load del database son dos formas bien y para finalizar vamos a estudiar las vistas entonces en views en vistas catálogo acá tenemos el formulario con con la validación y los campos acá se abre el formulario con con la url hacia el controlador catálogo y el método guardar que sería el action luego tenemos un campo here que es el id acá si es para editar en el controlador si es editar acá se pasa el objeto producto entonces acá preguntamos si existe el atributo producto en la vista si existe acá pasamos el valor del id del producto que vamos a editar si estamos validando pasamos setValue setValue que toma el id del request de lo contrario no es cierto si si es para crear un nuevo producto el id va a ser nulo luego tenemos acá el nombre un input del tipo text si existe el producto para editar acá asignamos como valor el nombre de lo contrario pasamos el valor del request luego tenemos el precio y la cantidad luego el botón enviar el submit y acá tenemos el index que sería nuestro listado de producto entonces acá tenemos una tabla una tabla html con el id nombre precio cantidad y para actualizar y eliminar hacemos un for con los productos los productos se pasan a la vista en el index acá productos con el obtener todos de la clase de modelo y por cada producto por cada producto vamos a mostrar el id nombre precio y cantidad con su link para editar y eliminar y pasamos el id como parámetro para el editar y para el eliminar y el eliminar esos id se obtienen y se pasan como argumento en el método y lo mismo para eliminar bien vamos a ejecutar acá tenemos el listado con el formulario que nos permite crear producto con el validador luego tenemos para editar y para eliminar un producto bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima gracias gracias gracias